En un verde chaparral me paré para escuchar un alcarapán cantar y lo quise comparar con la pobre vida mía al ponerme a contemplar la tristeza que venía En un verde chaparral me paré para escuchar un alcarapán cantar y lo quise comparar con la pobre vida mía al ponerme a contemplar la tristeza que venía A ver, no llores mía el carabán Un aplauso para ese coro tan bonito No llores mía el carabán Sigue cantando como el carrago en sequía Si el carrago llama la lluvia, tú llamarás la alegría Mía el carabán esta gran melancolía Que viva Pune, los demás bienvenidos a la tierra más maravillosa sobre la superficie terrestre Y que vivan los novios Con el ti, Mujica Te perdí en la juena, compadre Te conocí en la mala A ver Yo también me siento mal Y aunque soy sentimental Pero no, no voy a llorar Y adentro voy a llorar Y adentro voy a sacar Un poco de valentía Vamos los dos a cantar Cuento con mi compañía Yo también me siento mal Y aunque soy sentimental Pero no, no voy a llorar Y adentro voy a sacar Un poco de valentía Vamos los dos a cantar Cuenta con mi compañía A ver todos No llores mi al carabán Sigue cantando como el carrago en sequía Si el carrago llama la lluvia No lloramos la lluvia Y así arrancarnos del pecho Mi al carabán esta gran melancolía No llores mi al carabán Sigue cantando como el carrago en sequía Si el carrago llama la lluvia Tú llamarás la alegría Y así arrancarnos del pecho Mi al carabán esta gran melancolía Mi gente, muchísimas gracias Que mi Dios me lo bendiga Los quiero mucho